que costó la vida al ídolo del básquetbol Kobe Bryant, su hija y siete personas más. La empresa dueña del helicóptero suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso explicando que el accidente ha afectado a todo su personal. Hoy se supo que la compañía Island Express no estaba certificada para volar en tan poca visibilidad, de acuerdo al New York Times que cita a un ex asesor de seguridad de esa empresa. El domingo que se estrelló el helicóptero había mucha neblida y por solo 30 pies el piloto no logró esquivar la montaña. Desde ese mismo día los fanáticos no han dejado de llegar al Staples Center para rendirle tributo a Kobe Bryant y esta noche le toca a los Lakers, su equipo de alma que juegan su primer partido desde la tragedia. Francisco Cuevas se encuentra ahí. Francisco, una noche inolvidable para el equipo y los fanáticos. Así es, José, será un partido sumamente difícil para los Lakers y para miles de seguidores que han llegado hasta esta arena y millones que estarán viendo el partido en todo el mundo. Esta noche le estarán dando un adiós a Kobe, a su hija Gigi y también a los siete acompañantes de esta tragedia. Este será el primer partido de los Lakers desde que Kobe muriera. Y muchas aquí les cuesta trabajo decir adiós conforme están pasando los días. Así se ve la arena antes del partido con el número y el nombre de Kobe. Es una prueba de fuego para los jugadores y para los fanáticos. Por primera vez desde la tragedia, los Lakers saldrán al terreno para darlo todo y con la imagen viva de quien por 20 años los llenó de gloria. Tienen un buen equipo ahorita, pueden ganar todo, pero nunca va a ser igual como era cuando estaba aquí Kobe. La presencia de Kobe, su hija y otras siete víctimas se siente en todas partes afuera de esta arena. Juan Mesa vino desde Dallas, Texas, para estar aquí esta noche. Venimos directamente del aeropuerto para ver la emoción fuerte que se siente aquí. Está súper vendido ese juego. El entrenador de los Lakers dijo que jugar esta noche será el inicio al proceso de sanación. El rostro de Kobe está por toda la ciudad en murales como en el que trabaja Levi Ponce. Creo que representa él a Los Ángeles y lo que es ser un atleta, lo que es ser un Laker y elevar su profesión a un nivel mundial. También está en la piel de muchos. Las estrellas de los Lakers, LeBron James y Anthony Davis, se hicieron tatuajes en honor a la leyenda. Alex Castro hizo lo mismo en su brazo. Sí, las palabras que Kobe Bryant decía impactó muchas vidas, muchas personas, no solo en Los Ángeles, pero en todo el mundo. La Academia Mamba, a donde se dirigían las víctimas el día de la tragedia, abrió ya sus puertas. Ismael Rodríguez vino a traer flores. La verdad, era mi ídolo. Me dolió mucho lo que le pasó. Yo estaba identificado mucho con él. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas.